bueno 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 y seguir y no vivir y nos recobique grinos qué tal el 2021 llevamos poco tiempo no y va a quedar 2020 decía yo que complica que esto cambie ya hasta se ha metido en el capito blanca este canal no es para eso y que grinos bueno me apetecía me apetecía hoy hacer un vídeo me apetecía hacer un vídeo y me voy a sentar aquí me prepara un poquito más el escenario como veis poco a poco va creciendo por aquí y nada que lleva de la cosa dentro dentro bueno pues nada de qué va la cosa hoy pues la cosa hoy va de centralitas de centralitas dani que vas a aplicar como programas telva fan pues no tengo preparado ese vídeo todavía hoy vamos a proteger la centralita el centro de decisiones súper importante creo que han hablado nunca del tema cascos en este canal de cómo proteger la testa el melón y nada os voy a hacer ya sabéis que este canal no es un canal súper técnico que aquí por suerte o por desgracia no hacemos reviews de material y nada de eso bueno mira os puedo explicar con el tema cascos un par de veces he pedido a ver si digo a ver si puede a ver si me dejan un casco para probar y podemos dar una opinión totalmente imparcial de un usuario pero no ha habido suerte dos veces que lo he intentado una con el de esta una con el rudy project que lo probé que los bien la moneda nada me contestaron que nada que era muy pequeño y que no me hacían ni caso pero bueno está bien y otra recientemente que ahora lo enseñaré la última adquisición y tampoco también me ha contestado amablemente pero que no pero bueno no pasa nada os explico en estos 20 años que llevo ya en el punta bike mi pequeña o gran experiencia con el tema cascos vale el casco normalmente está fabricado una especie de por spam que tiene una carcasa voy a enseñar el casco el primero que tuve estudia tiene sobre los 20 años un bell ya me costó una pasta en su día ya me quise comprar un buen casco ya era inmol inmol que quiere decir que la parte del plástico está digamos rellena pegada con el corcho con el corcho este el forespan este el material este que le pone vale va como fundido en el mismo plástico por lo tanto le da mucho más fuerza y mucho más consistencia al casco es más difícil de que se rompa los baratos si veréis en un centro comercial lo que son muy baratos veréis que se despega el plástico que no va fundido aquí dentro veréis que si tira se despega eso hace que sea mucho más débil yo en su día ya me cogí este ver que ya os digo para su época me costó una pasta ya era inmol y me fue muy bien me fue muy bien pues la estética para la época no estaba mal con su visera que ahora explico el tema visera mi gusto personal y lo tuve hasta que lo rompí no lo rompí del todo pero en cuanto se le hace una grieta en este caso me acuerdo concretamente donde fue fue la trialera de guanta por aquí en la trialera que ahora está casi practicable entonces casi también y había una zona muy mala pegué los picos de las piernas me desvíe y me fui contra unos brezos y pegué un cabezazo allí con el brezo y lo rompí por aquí no sé si se verá a ver cómo lo enseña la cámara es que la luz tampoco muy buena aquí bueno tiene la grieta aquí que hice en su día digo yo esto como esto que hago de mientras me compro uno no no voy a salir sin casco entonces lo que hice fue ponerle un no pegué con látex con una pega de estas que se pegan para la madera y luego ya pues ya lo dejé medio jubilado ya veis que tiene las esponjas que es lo que suele pasar con los pasos que se deterioran las esponjas con el sudor y ya veis que el tipo de sujeción por ahí un vídeo de laura cedrán muy bueno sobre los cascos se lo explica mejor que yo de persona más moderna también puede aportar seguro buscarlo por ahí tiene un buen canal es una pro no va a competir con eso pero bueno vamos a explicar nuestro punto de vista entonces el cierre pues nada ya no cierre de esto de clic vale que son la mayoría de los que te llevan así atrás se enganchaba con un velcro vale se habría y se cerraba para ajustar la medida que ahora van todo con la ruedecita hay diferentes sistemas que llevan una rueda que hace un micro ajuste y por delante nada era pero bueno lo que tiene es que como era otra época tenía menos suficiencia programada por lo tanto ha aguantado bien el paso del tiempo las correas se pasaba se aguanta por aquí sólo por detrás vale y por delante ya está no tiene nada más lo que decía de la visera a mí no me gusta porque a pesar de que se pueden subir cuando voy en zonas muy técnicas con la cabeza agachada siempre me quitan visibilidad ahora explicar un poco más bueno este se podía subir un poco así pero entonces no queda estético con la visera para arriba pero bueno era también bastante feo si le quitaba era peor parece un huevo este se la dejé pero varias veces me dijo corrones así por no ver ramas que te pasan justo por aquí si van por la por la vista con los ojos no ves y te pega con la cabeza sin ver te pegas una ostia para atrás te pega un buen golpe de las cervicales por lo tanto si tienen visera cortita o sin visera después de éste tuve un calique compact que no lo tengo ese también lo rompí este no recuerdo exactamente dónde lo rompí pero bueno se rompió igual se crujió ahora mismo no me acuerdo dónde fue un día de esto me acordaré y se rompió por un lateral también lo mismo para no quedarme sin casco que hice ese ahora explicaré y hago un truquillo para salir del paso no lo hagáis porque siempre que usar un casco nuevo pero si no tenéis más remedio no tenéis dinero y va a ir con el casco roto podéis hacer esa especie de chapuza para salir del paso que lo que yo hago es últimamente escoger la pistola de silicona con una silicona buena una silicona de estas que sea un poco de calidad ya que vais a hacer una chapuza le chafo un poco la férula vale y le inyecto la silicona justo donde tenga la rotura vale entonces metes en el ciclo en la rotura aprietas y la silicona se mete todo por dentro luego la peina por dentro vale y queda luego cuando se pone dura o se queda bastante fuerte porque la silicona bastante resistente ya digo sé si no está completamente roto eso sí son las fisuras si no es que ya directamente a cambiarlo vale es una chapucilla que digo para la gente que tenga menor poder adquisitivo y no pueda comprar un casco nuevo vale aunque hay relativamente barato aunque está mirando por ahí llevo tiempo mirando aliexpress porque me lo quería renovar y tal y si son bonitos en la foto pero se ve que los comentarios son muy malos no merece la pena mira que yo soy bastante fan de esta página china pero no merece la pena comprar un casco en china creo creo dejamos por aquí este es el bel el primero que tuve ya digo luego tuve el cat light y luego tuve este de aquí un yes este este me lo compré en la pedalada de castell de fels en la valbuena que hacía un descuento ahora me salía bien de precio este es un casco a mí me ha gustado mucho este casco siempre porque tiene doble o sea no sólo es inmol sino que está como hecho en dos piezas vale una en la parte de aquí de arriba y la parte de abajo por la parte de abajo tiene todo un plástico que le da mucha rigidez vale este ya tiene un microajuste no es tipo rueda pero tiene como dos correderas de microajuste para ajustar en la nuca ya tiene ya la te abrazaba mejor la nuca todo el sistema de correas las esponjas más o menos todavía están enteras pero tuve por aquí está un poquito más deteriorada en el caso de este iba muy bien quizá pese algo más pero es muy robusto que pasó en este que en la pedalada de falsete la pedalada del priolat en la de no sé si fue la primera un año que hizo mucho calor allá igual sería 2017 por ahí hizo un calor exagerado una pedalada super exigente no sé si era en 2800 de desnivel mucho calor mucha piedra un terreno muy duro y había un subidor al final terrible de hecho mucha gente subía andando yo metí el molinillo allí y subía hasta arriba bien y cuando llegaba arriba mucha gente se paraba a descansar yo no me pare y la pague yo digo bueno en la bajada me recupero pero iba tan caos ya de tan deshidratado y llegando en la parte de abajo me metí no sé cómo cuando me vi estaba ya casi en el suelo era una pista había algún surco me fui al surco me patinó la rueda y tengo una hostia casi sin frenar qué pasó que pegué no sé si se puede apreciar aquí estaba apoyado por aquí todo esto lo vi después yo me caí me levanté me rasqué todo el brazo del costado la rodilla todo rascado y nada ya llegué porque estaba muy cerca ya de la meta al último repecho hice de tripas corazón y llegué como pude me curaron allí en la ambulancia muy bien por cierto toda la raja me pusieron un spray aquí en el codo una especie de esa de los tites que te echan ahora y me fue muy bien pero cuando llegué a casa cuando luego lo pude limpiar y mirar vi que estaba todo el casco bollado o sea por la parte de aquí todo lleno de bollos de las piedras y por la parte de dentro no sé si lo pueden enseñar si aquí veis aquí estaba roto esta unión de aquí estaba rota entonces que he hecho aquí hice el truco de la silicona no sé si se puede apreciar el ventila silicona negra lo mismo para salir del paso y lo más rápidamente posible llevar un casco pero para no ir con un casco parcialmente roto que estaba firme está igual yo creo que con esto puede aguantar pero hay que cambiarlo además no te viene de ahí tú lo ahorras otra cosa pero el casco sagrado y entonces pues me cambié al al otro que es el que soléis ver en la mayoría de mis vídeos vamos a dejar por aquí que me lo prepara un poquito el escenario es muy bien buen casco desde mi punto de vista es que esto no es publicidad y luego como me pedí el rudy project me gustaba por los colores por la tenía el verdito este que me gusta a mí y el azul de este clarito y este maide muy bien también este momento está entero este todavía no lo he roto tenido suerte no le pega ningún golpe fuerte lo que pasa que guardia tiene un tiempo quería para el tema de la eléctrica quería un casco un poco mejor pero bueno aquí os explico igual que en este ya va con ruedas atrás también se regula por la nuca para ajustar la anchura de la cabeza y nada las esponjas ya son todas como más piecitas que hay algunas que van todas en una pieza estas son como aguantan más las esponjas está más nuevo siempre mirar que tenga la formación de la unión europea tiene un montón de etiquetas que no se pueden retirar mejor dejarlas ahí siempre como referencia y bueno el cierre como siempre de clip y que más la estética con bastantes agujeros bastante ventilado inmol por supuesto bien un casco guapo que bueno me gusta sin visera no me gustaba con visera más estético este sin visera que que me pasó una vez quizá fue donde rompí el caldique me caí una vez de boca de que un ostión no sé si lo explican en un vídeo creo que como ya soy como un abuelo ya me repito y cuento siempre más cosas quizá se rompe el caldique me acuerdo que me caí en carna dal en una trialera iba con la caña hacía poco me había lesionado del gemelo no con la bici al tirar mal agua en la piscina me pegó la pedrada de la lesión esa de que le llaman la pedrada que es un crack tienes una rotura fibrida y me estaba recuperando no quería arriesgar el primer día que cogía la bici eso fue en vacaciones ya estaba recuperado pero todavía me daba miedo que pegar un tirón y volviera a surgir la lesión y iba con la caña la que veis que transformado le he puesto la rueda 29 delante y ya por una trialera bastante técnica pero no era súper difícil y como tenía buena absorción iba súper relajado qué pasó que hubo un escalón había una piedra que tiene el escalón por debajo y yo no la vi iba con los dedos en los frenos sólo apoyados mala costumbre cuando hay piedras y cuando me di cuenta iba volando iba volando y haciendo un invertido de cabeza para abajo salí volando pensando por el aire pero dani que ha pasado bueno pegué una hostia de boca con el suelo y así de morros y de la voltereta o sea espectacular la hostia me quedé medio consciente y todo y cuando volví para atrás pues era que en el escalón justo debajo del escalón había una piedra la rueda se metió y con la bici al llevar las manos en el manillar en el freno apreté y salí volando de color gris en el caldígue compact si me acuerdo pongo la foto por aquí de cómo es un casco muy compacto y tal lo mismo le pasó lo mismo parecido a este se rompió un poco por el lado y le había hecho el truco ese de la silicona que hay que más o menos funciona que era similar a este aquí tengo otro más o menos era de la época este era de mi señora esposa que no coge casi la bici pero bueno lo mismo de mujer también más pequeñito y tal pero bueno el sistema de cierre por corredera vale donde el restante atrás bastante aireado y molde aquí molding y nada las esponjas se deterioraron y bueno así le puse unas esponjas aquí para a veces que ocasionalmente el adiós a mi hija y tal un casco que está bien también no tiene mucho uso está bastante entero y por último llegamos a la última adquisición a por cierto acordaros de suscribiros que no salen anuncios por aquí no están monetizados los vídeos al menos de momento porque es porque no ganamos nada con esto lo hacemos por amor al arte al menos me gustaría que si os interesa el contenido me la hagáis a ver dando un like comentando y sobre todo compartiendo con amigos gente que conozcáis que creéis que les puede interesar el canal y lo que explico por aquí mis aventuras y otras cosas entonces qué pasa que al ir con la eléctrica veo que es una bici que tiene mucha inercia 22 23 kilos que pesa de momento la cañón tiene mucha inercia y a veces puedes tener una mala caída la experiencia aquella de la caída aquella que tuve te marca como decía jordi orbea te pega una torta cuesta olvidar o sea que siempre se quedan menos y entonces quería reforzar un poco la seguridad y aparte quería darle un poco de renovación porque tenía volví a probar a ver si me invitaba a alguien pero nada ni puto caso me contestaron de allí de la página del que voy a enseñar desde la tienda de andorra que son distribuidores pero me dijeron que poner en contacto con el fabricante pues nada me lo compro yo y entonces que he hecho un casco con morrera pero no es un caso integral en realidad es un casco con la morrera desmontable vale es un poquito es ligero de ligero este se le saca se le saca la parte de adelante y lo pueden utilizar más polivalente tiene aquí una especie de corredor que me ha gustado bastante el sistema y se saca se saca la morrera vale y se queda el casco se queda como un casco más o menos normal pues un poquito más de protección por la parte de la nuca estéticamente me gusta bastante bueno un color negro lleva la visera ya diré cómo va si veo que no me gusta o me pasa aquello que os comentaba se la quitaré pero bueno es para ir con la eléctrica más que nada para ir un poco más protegido lo que tienen ahora muchos en la red anti insectos éste no la tiene total la tiene por la parte de adelante que es por donde más entra porque a mí se me han metido frecuentemente alguna vipa alguna abeja a todos no han picado nunca en la cabeza me han picado con las gafas en la roja sí que se metió una y me pico en la frente y me estuvo bien hasta por la tarde desde por la mañana un dolor de cabeza terrible pero cuando se yo lo que suelo hacer es decir que se mete un insecto se mete ahora no tocó nada yo dejo el casco quieto sigo y normalmente en insectos atrás tiene suerte porque como la opresión es con el casco de picar a los de la red evita de que eso que te entre en los insectos en este caso los que vienen de frente se está por aquí se entrará incluso hoja y tal que más bueno el sistema de ajuste lo ha mejorado como decía antes que cada vez lo hacen mejor son muy finitos aquí ahora tiene una ruedecita por detrás vale y tira como una especie de cinta así por delante vale y notas que agarra muy bien las rodillas son más apoditas mejor hechas en maden german más caro que no es demasiado caro salió por menos de 70 euros que valía 70 por ahí pero estaba tenía un descuento y tal y nada de lo bueno que tiene es eso que tiene la barrera que se le pone luego en este me gusta que el cierre del tipo moto y la cinta y se sale como los de moto es más fácil de sacar puedes ponerlo puedes quitar y le voy a dar un uso más polivalente se pone fácil por aquí y por aquí ya os digo lo que ha mirado chinos los comentarios muy malos incluso para algunos parecían normales y luego casi todos eran de niños hay muchos tipos de niños ahora sí pues nada ya me lo veréis por ahí ya diré cómo va no tengo ni idea tiene buena pinta se ve cómodo cuando me lo pongo a ver cómo disfrutamos con incrementamos un poquito la seguridad en caso de un golpe frontal que ojalá no pase nunca tiene un poquito más de protección por la parte de adelante de momento llevaré las gafas normales que veo que se adaptan bien las últimas que me habéis visto por ahí los que seguir el canal los que no acordaron de suscribiros por ahí acordaron acordar esto lo que os quería explicar sobre el tema cascos sobre el tema de seguridad sobre todo la más importante la seguridad pasiva el dentro de lo loco y con un poquito de cabeza arriesgar hasta donde veáis que podáis si os metéis no os asustéis que eso también es muy malo o sea una vez que estás metido en un sitio cambiar de opinión lo que hace es empeorar las cosas agarrar siempre fuerte el manillar no os relajéis aprender con los errores cuando cometas un error e intentar no repetirlo aunque a veces lo repetimos normalmente no suele ser una forma se presenta forma diferente y volvemos a picar y tropezar la piedra pero al menos que no sea de la misma forma y nada ya contaré más cosas estoy muy ligado me cambié el coche y tengo un lío que a lo mejor sea un día canal personal explico un poco el rollo de las financiaciones y todo el rollo pero bueno no es tema para este canal nada que seguís bien que seguís pedaleando ahora estamos aquí en españa en barcelona otra vez confinamiento municipal pues bueno otra vez a descubrir los confines de término municipal y entrenar lo que se pueda y con precaución y nada deseo lo mejor para este 2021 y un saludo cracks vamos hoy no toca bici ¡Suscríbete!